Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión del Pleno Extraordinario, que tiene como objeto realizar el sorteo de miembros de la Mesa para que las elecciones municipales autonómicas y europeas, que se celebran el próximo día 26 de mayo de 2019. Le damos la palabra al señor secretario. Buenos días. Se va a proceder al sorteo de los miembros de la Mesa para las próximas elecciones locales, autonómicas y europeas, del 26 de mayo, en el cual se van a elegir los miembros de la Mesa de un censo total de 143.446 electores para 238 mesas, para 33 colegios y en un número de 2.142 personas. Cuando quieras, Jesús. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Un par de minutos? Vamos a esperar, solo son un par de minutos como mucho. Esperamos. Gracias. 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 Gracias.